Ací pidejack ochistanya yatía huirakiwa ministerio de la producción taipita innova de Perú Uka taipita proyecto nacua hajat araquineja uhamak kun jamasa un ironia sinyakha COVID-19 usuta uhamasa juk anbisa mun kanya ora genaka ut kanya pataki perus suyuzana Kun jamasa apachasa juk anbisa un apjaña Innovemos atipawi taipit tunkas ohtani warangas olesana campi fondos no reembolsables zucanakan pijamapeña amtab kharagita ina. Ukaasti kun jamadzakanyang-khozut mistuta akaragiz, pisarta akaragizpa. Ukaad amuit erinagatakiu amtaz kharagita ina. Ukaanak hadwatakpach markachirinagaruzdi un cteyesna uint ehabkara ginyapa. Proyektonakasti sulka suyonakan harina kapatz jamangos kharagizpao. Kolkeen pijana panyao utherakih kimsa wakichawinakaru. Maír wakichawist macak durawinak khanan chanyapataki. para que nos nos chacent nos residuos nos tienen Gracias por ver el video.